Con la queja de que, ¿qué hago con este niño o esta niña que no para de pedir? Y ya sea que uno tenga o no tenga. O sea, aplica tanto para si hay dinero como si no hay tanto. ¿Por qué? Porque si hay dinero no es que vamos a tener una llave abierta porque lo hay. Exacto. Porque eso, ¿qué va a llevar a eso? Eso va a llevar a que al chico o a la chica no aprendiera a autogestionar o autorregularse a ellos mismos. Y de adulto van a ser personas que no van a tener límites. Ni a valorar lo que tienen tampoco. Ni a valorar lo que tienen. Y los recursos vienen y van también. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender a gestionar y a manejar lo mejor posible. Los recursos que tenemos a la mano. ¿Para qué? Para entrenarlos, ayudarlos a entrenarse. Cuando ellos sean adultos, que se gestionen, que ganen su dinero, pues hacer el mejor uso de los mismos. Amigos gustosos, le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El Gusto de las 12. El Gusto. El Gusto de las 12. Señores, estamos de vuelta en El Gusto de las 12 con muchísima más información. Y recibimos a nuestra querida invitada, Sheila Martínez. Un aplauso para ella. Arroba Sheila Martínez L en Instagram. ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien, muy bien. Y más contenta ahora aquí realmente con ustedes. Claro que sí. Nos vienes a dar unas recomendaciones muy importantes. Que para todos, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo a la chiqui, que es como si, que es mi hija que no parí, ¿verdad? Que nos interesa muchísimo este tema porque son recomendaciones para manejar los quereres de tus hijos desde las finanzas saludables. Exacto, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es eso de quereres? Entonces, realmente es como para diferenciar de cuáles son realmente las necesidades y que lo que queremos, simplemente deseamos en la vida. Y está muy bien desear y querer cosas, tanto los chicos, los jóvenes, los niños, los adultos, o sea, súper bien y súper saludable. Aquí el asunto es como, ¿cómo gestionamos eso de una manera que sea tanto nutritiva para ellos? Porque ellos están en una etapa en la que necesitan recibir de nosotros guías, todo lo que es nutrición para que en el futuro, como no somos permanentes los padres, pues ellos puedan gestionarse de la mejor manera posible. Claro. Entonces, me preguntan muchísimo eso, tanto en consulta como cuando doy talleres, charlas, ¿qué hago como es adolescente? El otro día me lo preguntaron, que son como una llave abierta, quisieran ellos, eso a cada rato quiero algo, quiero algo. Y lo que yo recomiendo es, primero, es tener uno como padre claro cuáles son las prioridades, tanto de uno como de la familia. O sea, cuando uno sabe qué es lo que uno quiere, a qué uno le da más importancia, porque si nos dejamos llevar por las cosas que van surgiendo, por el bombardeo del marketing. Te desbanca. Pues uno se va, exactamente, o sea, uno obviamente es chulísimo, está comprándose cosas y salir, gastar, o sea, si uno se deja llevar por eso. Pero si uno quiere otras cosas, por ejemplo, si uno quiere tener una casa o si uno quiere viajar en familia, hacer cosas juntos, tanto individuales como juntos, que signifiquen para nosotros. Entonces, es bueno tener como eso claro y hacer una planificación para lograrlo. Además, yo creo que también hay que enseñarles a ellos que el querer cosas no puede venir a llenar un vacío emocional, que muchas veces eso también nos pasa a nosotros los adultos, que sentimos, ay, estamos aburridos, o ay, estoy deprimida, o tal cosa. O sea, ay, déjame irme de shopping, o déjame entrar a comprar tal página, y creemos que eso nos va a hacer sentir bien, y al final seguimos la misma situación. Y eso lo puede pasar también a los niños y a los adolescentes, y ahí entra el rol de padre de enseñarles que no es gastar por gastar, o tratar de llenar vacíos comprando cosas que a veces ni se necesitan. O no solamente en ese sentido, sino que también hay padres que no están presentes. Entonces, entienden que dándole dinero al niño, que complaciéndolo en todos los caprichos que tiene, ya están llenando ese vacío que tienen en la vida del niño, pero eso no es así. Padres ausentes que quieren llenar vacíos con cosas materiales, o llevándoselo un día y comprándole de todo. Definitivamente. O sea, son muchas cosas que pueden pasar en los quereres, como tú dices, de los muchachos. Claro que sí. Porque finalmente los chicos, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen no lo que uno le dice, sino lo que uno hace. Lo que ellos ven, claro. Lo que ellos ven que uno hace. Entonces, sí, todo el tiempo, ellos están viendo que mami y papi, cuando tienen una situación estresante, se ponen a comprar, o para evadir cualquier situación, comen, demás. Exacto. O sea, obviamente van a aprender a gestionar sus emociones de una manera sana. Y pues eso es muy cierto. Claro, para eso, se necesita, si eso está pasando en casa, que también mamá y papá puedan gestionar eso de una manera distinta y saludable. Y que también hay padres, que es lo que estábamos conversando hace un momento fuera del aire, que también hay padres que dicen, bueno, yo no tuve nada de esto, yo no pude tener esto cuando estaba chiquito. Déjame yo darle todo lo que yo no tuve a mi hijo y también es un error, porque lo que están es malcriando al muchachito. Claro que sí, claro que sí. Me llega mucho a su consulta ver cómo básicamente, o sea, no hay, solamente hay quejas de parte de los padres de que este niño, Dios mío, este chico, esta chica no para. O sea, no se está sacando, drenando cada rato una cosa, una cosa, una cosa, pero ¿quiénes se la están dando? Exacto. ¿Quiénes no le están poniendo límite? Son ellos por eso mismo quizás, por una culpa ahí detrás o porque quise darle una carencia de que no recibí esto de niño, o yo de niño, no sé, sus padres no supieron gestionarlo y la forma en que aprendí fue también con muchísimas distorsiones. No, y eso cuando hay, cuando hay, pero cuando no hay, entonces, ¿cómo se podría manejar esa situación de un niño pidiéndote cosas o que tiene presión social? Porque también existe eso y los padres no pueden proporcionárselo siempre. Y también quiero saber, querida Sheila, los hijos tienen diferentes etapas, la infante, la preadolescente, los adolescentes, los adultos jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos manejar o enseñarlos a manejarse financieramente en cada etapa? Porque me imagino que… Pues primero aprendiendo tú como padre, porque si no complica. Claro, mi amor, pero hay que enseñar, como tú le dices a un niño de seis años que se te antoja en cada esquina, ¿cómo tú lo puedes enseñar? Quizás tú sabes, sí, yo también, pero los oyentes a lo mejor no lo saben. Claro, pero por eso que escuchando a Sheila hay como una cosa de… si tú no sabes como padre es difícil, entonces primero tienes que formarte tú para poder transmitirle, porque si no… Sí, claro. Si tú no te das cuenta que llenas un vacío, si tú no te das cuenta que lo que estás haciendo es cubrir las carencias que tú tuviste de niño con tu hijo, si no te das cuenta de eso, no hay manera de hacer nada. No hay manera, ¿no? Pero por lo menos, si alguien escucha y tiene la situación, se identifica por lo menos, por ejemplo, con la queja de que, ¿qué hago con este niño o esta niña que no para de pedir? Y ya sea que uno tenga o no tenga, o sea, aplica tanto para si hay dinero como si no hay tanto. ¿Por qué? Porque si hay dinero no es que vamos a tener una llave abierta porque lo hay. Exacto. Porque eso, ¿qué va a llevar a eso? Eso va a llevar a que al chico o a la chica no aprender a autogestionar o autorregularse a ellos mismos. Y de adulto van a ser personas que no van a tener límites. Ni a valorar lo que tienen tampoco. Ni a valorar lo que tienen. Y los recursos vienen y van también. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender a gestionar y a manejar lo mejor posible. Los recursos que tenemos a la mano, ¿para qué? Para entrenarlos, ayudarlos a entrenarse. Cuando ellos sean adultos, que se gestionen, que ganen su dinero, pues, a hacer el mejor uso de los mismos. Claro. No esperar que todo el tiempo anden rescatándolos, que todo el tiempo estén pagándole cosas. No ser una chica que tiene que estar aguantando muchísimas cosas con una pareja porque no se siente capaz de aprender, de resolver sus propias situaciones. O sea, todo eso empodera muchísimo el uno poder. Es un regalo grandísimo darle eso a sus hijos. Claro. Y puede parecer en el momento incómodo y cosa, pero el que uno haga ese esfuerzo y le ponga el límite apropiado a sus hijos, le va a dar un regalo grandísimo de la vida. ¿Y cómo es la manera adecuada de poner el límite? Sí, por ejemplo. Que Harold quiere hacer una pregunta, pero bueno. No, 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 Harold. No, no, Harold. Es que me pillas de reojo y no te veo bien. Va más o menos por ahí. En mi caso, me pongo de ejemplo y este tema me ha dado porque no vivo con mis hijos y cada vez que ellos me llaman es más para pedir. ¿Qué límite uno como padre y qué se puede uno tomar? Yo sé que uno, lo digo en lo personal y sé que está mal, desde que llaman papi necesito, uno quiere resolver por la ausencia que uno tiene con ellos, de no estar el día a día. Quizás con la madre no se siente así porque la mamá es que siempre está con ellos, le da todo lo que necesita o no le da, lo pueden mandar a Frey Tusa, como dicen los dominicanos, y como quiera, viven juntos. En el caso de que si yo siento que si lo mando a Frey Tusa, dura prácticamente una semana. Ellos son manipuladores, se sienten sentidos. ¿Cómo uno puede trabajar eso de una manera que no afecte la relación padre a él, a hijo en lo económico? Buenísima pregunta, de hecho eso pasa muchísimo y pasa tanto con el padre que no está presente con los hijos como con el que está, o sea, se le hace difícil muchas veces. ¿Qué es lo que yo recomiendo aquí? Bueno, iba ahorita diciendo que necesitamos tener una claridad con los padres de hacia dónde vamos y tener un plan. Cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos y tenemos un plan y lo socializamos con nuestros hijos y le decimos a ellos, mira, esto te beneficia a ti en esto o en aquello. Por ejemplo, si nosotros nos organizamos hoy día, podemos hacer ese viaje en familia o puedo traerte a visitarme o puedo hacer otra cosa, o sea, que sea más significativa que ese gasto recurrente a lo loco sin orden para que ellos se identifiquen con eso y hagamos un acuerdo y decimos que mira, depende de la edad del chico, por ejemplo, si es o la chica, si es adolescente, pudiéramos asignarle o también preadolescente, podemos asignarle una mesada. Y esa mesada que vaya de acorde con nuestra realidad, con lo que queremos, que quepa bien en ese plan y que no vaya a pasar nada. A mí me daban 500 bolívares todos los viernes, me acuerdo perfectamente en el liceo. Y yo tenía que ver qué yo hacía con esos 500 bolívares. Claro, porque esa otra, no es que tú lo vas a gastar y vayas a pedir 500 bolívares. Exacto, eran esos 500 y ya tú ves si tú te compras algo en la merienda, si vas y te compras unas pulseras, yo los reuní y me quería comprar fichas de Adiyanqui. Ah, pues mírate lo que pasa, exactamente. Es algo así, en este caso yo recomiendo que se lo den un poquito más espaciado, o sea, dos veces al mes, no tan cerca así semanal. Puede empezar semanal, pero dos veces al mes o una vez al mes. Era poquito, no era ni que tanto. Sí, pero para enseñarle, no importa que sea poco o mucho, es para enseñarle que ellos tienen todo cubierto. Exacto. O sea, ellos tienen todo cubierto. Entonces, ¿qué es esto? Los quereres. Entonces, gestionar esos quereres perfectamente lo pueden hacer de una manera que les permita, inclusive ellos ahorrar y reservar una parte de ese dinero, o sea, no tiene que ser mucho realmente para hacer eso. Y claro, es importante que se logre ese acuerdo con el hijo o la hija de que mira, esto te lo voy a dar, este monto, y te puede dar perfectamente, si es un ejercicio para esto, para esto, la cosa que te gusta hacer, claro, tú la vas a hacer de una manera dosificada, de una manera que te permita disfrutar, pero a la vez gestionar, a la vez organizadamente, o sea, no de una manera alocada y que se me acabó la semana y quiero más. Exacto. Cuando se te acabe, que al principio puede ser que ocurra, muy probablemente, no hay más hasta el mes que viene o hasta la fecha X que acordamos. O sea, eso les va a ir enseñando a hacer ese ejercicio con ellos mismos. Cuando empiecen a ganar su dinero, va a ser otra cosa. Entonces, también te ayuda a organizarte a ti como papá. Como, ok, yo tengo este plan y yo tengo este monto para esto, para mi hija, para mi hijo, y de ahí no me voy a salir, a menos que pase algo extraordinario, que tengo entonces un fondo para manejar eso. Es correcto. Les recordamos a todos nuestros gustosos que estamos conversando con nuestra querida psicóloga y coach de Bienestar Financiero, Sheila Martínez, y ustedes pueden también hacer sus preguntas a nuestros teléfonos 829-947-9620, a nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y a nuestra línea libre de cargos al 809-219-47. Anir tiene una pregunta. Sí, una inquietud. En el caso de que el niño vaya ahorrando, o la niña, ¿verdad?, y tenga sus ahorritos, y llega el momento, un ahorrito considerable, ¿verdad?, ok, un dinerito, y llega el momento en que el niño quiere gastarlo, pero entonces lo quiere gastar, por ejemplo, en algo que tú entiendes, contra, le gata ese dinero en eso. ¿Cómo uno maneja eso? Porque en realidad, me pasó hace poco, y el niño me dijo, pero son mis ahorros, o sea, yo lo quiero gastar, no, ahí si no se lo permito, en cosa electrónica eso gata el dinero, tira el dinero, no, 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 en un juguete, pero Dios mío, entonces él me dijo, pero es que son mis ahorros, pero contra, le gata ese dinero en eso, entonces, ¿cómo uno gestiona eso? Porque él tiene razón, pero tampoco podemos gastar tal cantidad de dinero en cosas que realmente ni siquiera valen la pena, para mí. Claro, tú lo has dicho, lo que pasa es que ahí está eso, o sea, el deseo o el tipo de cosas, el estilo de cosas que le gusta al chico o a la chica, al hijo o a la hija, no es el de uno, entonces es como buscar algo que no le vaya a hacer daño, obviamente, ¿verdad?, pero por ejemplo, si es un juego o una aficción que tiene, por ejemplo, a que le cogió con jugar skateboard, con montar skateboard, o con temas de bicicleta, o con X juego, pero al papá no le gusta, o a la mamá no le gusta, no sé, porque, ah, no me gusta, que se puede caer, o algo, bueno, hay que hacer un sacrificio, porque realmente es su hobby, es su hobby y es su ahorro, y él tiene que sentir esa satisfacción de que lo que está haciendo, o sea, ese esfuerzo que está haciendo por no gastarlo en otra cosa, y guardarlo, es para usarlo en algo que realmente le gusta hacer, no lo que a mamá le gusta o lo que a papá le gusta, entonces es un montón, maneja, no es que se haga tan dineral, coge ahí, coge ahí, reducele la cantidad también, para que no sea de qué. No, porque eso lo vino ahorrando él a través del tiempo, o sea, no tiene una mesada. Ah, pero esto es una dictadura, Andesh, Andesh, levántate contra el imperio. Sí. No, yo lo dejé, pero me dolió, ¿no? Ah, bueno, hiciste. Cuando tú vas y te compro una cartera. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Tenemos mensajes en nuestro canal de YouTube, Bego. Canal de YouTube, ¿dónde están? Dice, eso pasó con los míos, solo aparecen para pedir y le digo, y le digo el amor y comunicación para cuándo. Ja, ja, ja. Carlos, gracias. Carlos Uriñete. Carlos. Ahora mismo, yo acabo de mandarle un mensaje al hijo, pero mi hijo, acuérdate que tu papacita, nada más no lo viernes. Ja, ja. Tenemos una llamada, buenas. Hello, ¿cómo están? Hello. Mira, yo soy, es una enseñanza que me dio mi papá. Mis padres están divorciados desde hace aproximadamente 21 años. Y cuando mi papá no estaba en casa, yo, nosotros, bueno, yo principalmente, que he sido más pegada a él, siempre lo llamaba, en este caso le escribo, y cuando necesito, ahora a mí hasta me da vergüenza. Yo siempre voy, papi, mire, usted puede, porque desde niña él siempre nos inculcó a ganarnos las cosas, como sea, demostrándole confianza, demostrándole que estamos haciendo la cosa bien hecha, sacando buena nota no, porque realmente eso siempre ha sido el deber de un niño, de un joven, o de un estudiante de universidad, o pasando de curso tampoco. Pero, por ejemplo, sí portándonos bien, o decirme a mi mamá, haciendo cosas que realmente valen la pena, que uno puede decir que hay que ganarse las cosas. En ese caso, mi papá siempre intentó decirnos, mira, las cosas se ganan, pero también, él fácilmente, ahora que yo tengo vehículos, fácilmente, si mi hermana y yo discutíamos por la llave del carro, él decía, me avisan que le quito la llave y la dejo aquí, y el carro se queda aquí, me lo traen. Claro. O sea, que todo, definitivamente también, después de grande, él, si hay alguna discusión, alguna cosa, no, quitávalo por lo que estuvieramos discutiendo, y no lo van a usar, se queda aquí en la casa. Yo entiendo que todo va a depender, o sea, en muchos temas, de los que ustedes estaban hablando, todo va a depender, la dinámica de la familia, y hasta como el niño vaya creciendo, porque uno por inmaduro, le dicen muchas cosas a los papás, que al final, después que uno está acá, me dice, concha, ¿por qué yo le dije esa parte cuando yo era joven? No debía haberlo dicho, pero realmente es parte de ser niño, y de ir madurando con el tiempo, me gustó el tema, qué chulo que la llevaron a ella, en el día de hoy. Gracias. Gracias, Zora. Esa es la intención, que ustedes disfruten estos temas, que también son interesantes, no todo es chelcha, señora, y no todo es chelcha, ¿ok? Y Sheila está aquí, para robarnos luz. Sheila, ¿a partir de qué edad, tú entiendes que, se le puede empezar a dar las mesadas, como el semanal, y también, abrirle su cuantica de ahorro, y que ellos vayan entendiendo cómo se manejan los productos que hay en un banco, y todo eso? Yo pensaría que 10, 12 años, está bien como para darles mesada, que se gestionen, por ejemplo, si llevan merienda, un día a la semana, compren lo que quieran, lo que quieran, de acuerdo a lo que se le ha enseñado a la familia que debe comer, en el colegio, y que vayan, que de eso que se les va dando también, irle diciendo que, tanto ahorra para, gastarlo en lo que le gusta, pero también guardarlo para otras cosas más grandes, eso por un lado también, y muy importante, que hay padres que hacen esto, que cometen este error, es no quitarle para atrás el dinero, conozco padres, que le dan algo, le dan un semanal, y después le dicen, ay, préstame mil pesos, mijo, que yo qué, tú tienes 500 pesos ahí, tú tienes 500 pesos, pero, 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 tú, ¿aniel le quería quitar los ahorros al pobre Andrés? no, jamás, pero un préstamo, no, un préstamo, Sheila, a veces en mi casa no hay, nadie tiene un peso, y yo voy donde André, André, dame 200 pesos, ven papá, a una cervecita, es que ese es el problema, oye, por una cervecita, Sheila, por favor, no, pero yo para el colmado, sí que lo damos, porque hay veces que no, que no hay menú, que no hay menú, pero se lo devuelve, y se lo devuelve siempre, no, mi amor, es que él no se queda, él lo cobra, está muy bueno que lo haga, el mío me lo cobra por casa, me manda un mensaje, mandame a mi cuarto, de ahí a ahí, no, pero quitárselo como, como un castigo, por algo que hizo, ay no, pero hay gente que se le olvida pagárselo, ok, ok, no es que se lo, se pasa eso en todas las casas, o sea, ay, me quedé sin efectivo, que si yo qué, claro, a mí me pasa y todo, pero siempre tener pendiente de volvérselo, porque es algo importante, a veces uno dice, porque él no tiene suficiente dinero, ella no necesita dinero, no, no, pero es importante, claro, y es su dinero, o sea, claro, y bueno, que vayan viendo la otra pregunta, que, cómo se manejan las cosas, los bancos, sí, y eso, abrirle su cuentita, abrirle su cuentita, yo pienso que sí, que a los 14, 15 años, darle su cuenta, que mira, tú puedes ir ahorrando ahí, sacarle una tarjeta de débito, si se requiere y quiere, y si se puede, pero que la sepa manejar, exactamente, y ya, por ejemplo, tiene edad de andar solo, o sola, trasladarse ya en Uber, eso, pues, tenerse, es muy importante tener esa cuenta, para ahí depositarla, y manejarse desde ahí, interesante, muy bien, de verdad que sí, Sheila, muchísimas gracias, gracias por tenerte aquí con nosotros, por haber estado con nosotros, compartiendo este tema tan interesante, que de verdad, nos está enseñando muchísimo, porque no todos manejábamos eso, y que bueno, que invitar a todos los gustosos, a que si usted entiende, que tiene algún fallito, algún detallito, bueno, pues también pueda contactarse con Sheila, a sus redes sociales, Sheila, Sí, Sheila y Martínez L, en Instagram, Facebook, las redes sociales, cualquier contacto directo, 809-854-8019, estamos dando asesorías personales, de parejas también, y charlas, talleres, o sea que estoy a la orden, chulísimo, ahí la tienen, fenomenal, nosotros vamos a una breve pausa, El Gusto, El Gusto de las 12,